Esta es mi última participación del día y de la conferencia. Salimos de regreso a Santo Domingo a las 1 y 10 de la madrugada, llegando allá cerca de las 7 de la mañana y ya a las 10 y media yo tengo una reunión larga a la que tengo que atender, de manera que este es como el último desafío aquí en Ciudad de México en esta ocasión y en cierta manera yo diría que este mensaje, por lo que trata de conseguir, quizás fuera el más difícil de articular, no la dificultad del texto necesariamente, pero yo quisiera usar este último mensaje de cierre, aunque la conferencia continúa después de lo que yo predique, pero quisiera utilizar este mensaje de cierre para hacer varias cosas. Por un lado, para alertar a la iglesia, continuar alertando a la iglesia con relación a la situación que nos espera en el futuro. Hemos estado hablando de dónde estamos en términos de esta revolución moral y sexual en los últimos dos mensajes, pero al mismo tiempo que trato de alertar, debo tratar de animar a los hermanos a permanecer firmes en la fe hasta el final. Tengo que hablar de malas nuevas, del futuro cercano y a la vez necesito seguir animándolos a batallar fervientemente, a defender fervientemente la palabra de Dios hasta que usted culmine su carrera y animarlo a terminar esa carrera bien. Bien, y parte de lo que yo quiero hacer para, antes de orar y para conectar con mi mensaje anterior, es repetir un par de cosas, si me dan tres, cuatro minutos para repetir un par de cosas que ya ustedes escucharon de parte mía incluso. Y esas son, número uno, que lamentablemente la iglesia en algunas regiones, sobre todo en Europa, ha muerto, ha prácticamente desaparecido. En otros lugares, como Estados Unidos realmente está teniendo enormes dificultades, una estadística que no he mencionado, la Convención Bautista Sureña, ellos son, estadísticamente, la denominación más numerosa en Estados Unidos ahora mismo, ellos estiman que tienen 15 millones de miembros como denominación y ellos mismos estiman que para el año 2050 la membresía probablemente sea 7.5 millones. de manera que más habitantes y la mitad de la membresía. Y esas son estadísticas de ellos mismos. De tal forma que el futuro inmediato no luce muy halagador. Grandes iglesias en Europa han sido cerradas y están ahí literalmente cerradas sin hacer nada. Otros grandes templos que fueron usados en el pasado han sido vendidos y hoy en día son usados para múltiples cosas distintas. Y ese proceso de muerte espiritual, yo les mencioné, de acuerdo a Carl Truman, uno de nuestros historiadores contemporáneos sólidos, ocurrió en Europa en un espacio de 200 años. A Estados Unidos le ha tomado unos 60 años, como también mencionamos. y recordar que para el final de la década de 1950, la fe conservadora en Norteamérica todavía lucía muy vibrante. Y sin embargo, para el 60 ya las cosas comenzaron a cambiar. Carl Truman, que acabo de citar, en el año 2014 escribió un libro, perdón, escribió un artículo que tuvo el título de Nosotros vivimos en un tiempo de exilio. Está hablando de Estados Unidos. Escuchad lo que, la observación de Carl Truman. El cristianismo está siendo empujado hacia la periferia por una temática jamás pensada. Y entonces agrega, que es una ironía que el sexo y el acto más privado e íntimo se haya convertido en el asunto de política pública de mayor importancia. Piensa en eso por un momento. Que el tema de política pública a nivel de demócratas y republicanas en Estados Unidos esté relacionado hoy en día al sexo, por un lado, el acto más privado e íntimo, y que eso sea como el tema en el tapete central que ocupa la agenda de la mayoría de los legisladores. Truman hace esta pregunta. ¿Quién hubiese pensado que leyes relativas a la anticoncepción, leyes relativas al matrimonio del mismo sexo, presentarían el desafío más grande a la libertad religiosa? Él no se imagina, ni yo tampoco, que leyes relativas a la anticoncepción y relativas al matrimonio mismo representaran la amenaza más grande a la libertad religiosa. Y por eso él dice que la iglesia ya vive allá, en el 2014 estaba escribiendo, hoy es cinco años más tarde, en un exilio cultural. Y parecería a simple vista, superficialmente hablando, como que a la iglesia le quedan dos caminos, o rendirse a las corrientes del mundo, lo cual no es una opción, o ser marginada social y culturalmente para vivir en una tierra baldía donde nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Y esta es la razón por la que yo he titulado este mensaje final Una voz que clama en el desierto. Y con eso yo quiero pausar, orar, y entonces leer un texto de la palabra, un texto inicial. Padre, nosotros, sin lugar a dudas, estamos viviendo un tiempo difícil. Sin embargo, nosotros recordamos que tu iglesia ha vivido tiempos difíciles, quizás por dos milenios. Unos más difíciles que otros. Igual que ocurrió en Israel, donde hubo pequeños avivamientos, la iglesia ha pasado por avivamientos también, y en algunos casos por reforma, algo que va más allá de un simple avivamiento. Tú lo hiciste a través de tu palabra, a través de la predicación, sin lugar a dudas. Sin embargo, lo hiciste a través de hombres fieles, idóneos, que predicaron la palabra y que fueron capaces de encargar a otros el que ellos pudieran continuar predicando la misma verdad. Yo te voy a pedir en este final de la tarde, no que nos cambie necesariamente las circunstancias, pero sí que nos dé el valor para enfrentar y encarar el momento que nos toque vivir, siendo fieles a ti y proclamando tu verdad. Es una obra del espíritu, no de la carne. Por eso yo te pido que nosotros podamos rendir cada vez más el control de nuestras vidas a la suficiencia de tu palabra y la dependencia de tu espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 3, él hace una descripción de la aparición de Juan al Bautista como esa voz que clamaba en el desierto. A mí siempre me ha llamado la atención como Lucas, gran historiador, aún historiadores seculares, leyendo el libro de los hechos y leyendo el Evangelio que él escribió, se han convencido de que ciertamente Lucas era un historiador de primera clase. Escuchen el capítulo 3, como él introduce a Juan al Bautista. En el año décimo quinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan aparece en medio de un emperador, un gobernador, tres tetrarcas, dos sumos sacerdotes, y en medio de esos siete nombres y hombres poderosos, que en inglés llamarían Who is Who, en medio de esos siete Who is Who, aparece este hombre desconocido, y es como una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, el introductor del Mesías, el introductor de Dios encarnado, no aparece en Roma, no aparece en Atenas, no aparece en Jerusalén, ni siquiera en Galilea. Él aparece como una voz cualquiera desconocida, en ese desierto, y entre esos siete grandes hombres, hay un hombre sumamente pequeñito, que nadie conoce en la historia, nosotros le conocemos hoy, pero que nadie le conocía en la historia, y resulta que él era el más importante de esos ocho, siete más uno. Yo menciono eso porque es posible, que en tiempos futuros, cuando los hombres no quieran escuchar la sana doctrina, nunca más, porque tienen comezón de oídos, y hayan acumulado maestros para sí, conforme a sus propios deseos, y que estén apartando sus oídos de la verdad, y se vuelvan a mitos, es posible, que aquellos de nosotros, que nos toque predicar en ese momento, sea como una voz, en un desierto. Juan aparece en el desierto, para tipificar la aridez espiritual, de la nación de Israel. Yo no creo honestamente, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni pretendí hacerlo, ni creo que haya hoy en día tal cosa, pero yo no creo, en mi análisis humano, que eso esté tan lejos. De hecho, yo creo que esos vientos, de ese tiempo, ya están soplando. El ser humano, de nuestros días, se ha apartado, tanto de ese Dios, que algunos de los postulados, de la revolución sexual, sigo conectando esto, para después irme directamente, a segunda de Timoteo 3, que es donde yo quiero pasar, el resto del tiempo. Que algunos de los postulados, de la revolución sexual, en medio de la cual, nosotros nos encontramos, son irracionales, e irrisorios. Déjame contarte, esta historia real, para que entienda, lo que quiero decir. ¿Tú crees que es posible, que un hombre de 52 años, con 7 hijos y una esposa, abandone sus 7 hijos, y su esposa, para convertirse, en una niña de 6 años? Porque eso es lo que él siente ser. Y que hoy juegue con muñecas, y que encuentre a una pareja, que lo adoptó, como una niña de 6 años, para que juegue con sus hijos, o hija, con dichas muñecas. ¿Tú crees que eso es racional? Yo no sé, ¿quién está más perdido? Si este hombre de 52 años, y 7 hijos, que se cree que tiene 6 años, o esta pareja, que lo adoptó como tal. Por eso es que, en la cita que le mencioné, en el pasaje anterior, de Margaret, él decía, nos hemos educado tanto, hasta llegar a ser imbéciles. Esta es mi introducción, este es mi mensaje. Segunda de Timoteo 3, capítulo 1, al versículo 5. Debes saber esto, pero debes saber esto, pero es importante, que en los últimos días, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Nota como Pablo comienza, hablándole a Timoteo, en esta última carta, del maestro a su discípulo más joven, en una carta sumamente personal, donde Pablo alude a la fe que había sido depositada en él, o cultivada en él, a través de su madre, a través de su abuela, es una carta bien personal, es una carta final, no hay otra carta después, es una carta intensa, es una carta que cuando tú comienzas a leerla, de una sola sentada, del capítulo uno hasta el final, tú experimentas como un crescendo, y tú estás como sintiendo realmente la realidad que Pablo presenta aquí, de que su tiempo, el tiempo de su partida ha llegado. Estas son las últimas palabras de Pablo para su discípulo más joven, a quien él amaba entrañablemente. Y tú sabes que si tú tienes un mentor como ese, o tienes un padre que te haya servido de mentor, y te está escribiendo una carta, y tú sabes de parte de Dios, de alguna manera, que esta es la última carta, las últimas palabras que ese padre tiene para contigo, yo creo que tú inmediatamente sabrías que eso que está ahí escrito, adquiere un peso mayor y una connotación también mayor. Esta es la última advertencia de Pablo a Timoteo, el último consejo. Es más, esto es como el legado o el testamento, conocen aquí lo que nosotros llamamos testamento, cuando una persona muere y hace un testamento, y le deja cosas a sus hijos o a sus descendientes, este es como el testamento de Pablo a Timoteo, en esta carta que es sumamente intensa, y es intensa porque él sabe que el tiempo de su partida está cerca. Es una carta final porque él sabe que ya no va a escribir más cartas. Es el testamento de Pablo. En términos humanos y relativos, es como si Pablo estuviera diciendo, Timoteo, me voy, te dejo con el Evangelio en las manos. Ese es mi legado, eso es lo que te dejo en mi testamento. Y en este capítulo 3, yo sé que ya se han expuesto parte de esta segunda carta, escucha como Pablo comienza. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo comienza de una manera enérgica. Ahí hay un tiempo verbal en el imperativo. Debes saber esto. Nosotros pudiéramos traducirlo como, tienes que saber esto. Esto no es una sugerencia, esto no es una opción. Tú tienes que saber esto, que vendrán tiempos difíciles. Ahora, necesita entender también que esta frase, los últimos días a la luz del Nuevo Testamento, no implica exclusivamente los días inmediatos a la segunda venida de Cristo. No, es un tiempo largo. Es un tiempo que va desde la ascensión de Cristo a los cielos hasta su retorno a la tierra. Es un tiempo que comprende desde su primera venida a su segunda venida. Y de hecho, hay algo en el texto mismo que te da a entender que eso es así, porque lo vamos a ver en un momento. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, aún en tu tiempo, te vas a encontrar con tiempos difíciles. Pablo sabía que la iglesia pasaría a lo largo del tiempo por diferentes épocas difíciles. Yo creo que tú puedes pensar en algunos de ellos. John Stott, comentando acerca de este pasaje, compara a la iglesia con un barco. Y dice, la iglesia es como un barco y ese barco de la iglesia a lo largo de su historia pasaría y va a pasar por tiempos de tormentas, tiempos de huracanes, tiempos de tempestades. Y la palabra ahí traducida como difíciles en el lenguaje original es chalepos. Y esa palabra pudiera ser traducida y ha sido en algunos casos como duros. En los últimos días vendrán tiempos duros, duros de soportar tanto por el sufrimiento físico como por el sufrimiento emocional y mental del creyente. Tiempos difíciles, pudiera ser otra traducción. Tiempos de estrés, violentos, peligrosos, todas esas son sinónimos posibles. Tiempos difíciles de soportar es como el énfasis de este texto. En el griego clásico esa palabra chalepos se usaba para referirse a bestias salvajes, peligrosas, en un mar enfurecido. Eso te puede dar una idea de qué es lo que Pablo está pensando, de qué clase de tiempos son los que vienen. En el Nuevo Testamento la palabra es usada solamente una sola vez más y es para referirse a los endemoniados gadarenos, hombres que por su posesión demoníaca eran tan salvajes y tan indomables como las fieras del campo. Y Pablo está diciendo, Timoteo, tú tienes que saber que vienen tiempos difíciles en los últimos días. La humanidad ha pasado por tiempos difíciles múltiples veces por diferentes razones, pero estos tiempos que Pablo está describiendo tienen una característica que los separan del resto. Déjame tratar de ilustrar eso. La humanidad ha pasado por tiempos de guerra, la primera, la segunda guerra mundial. La segunda guerra mundial se llevó 50 millones de personas. Eso es un tiempo difícil en una sola región. En otras ocasiones ha habido grandes catástrofes naturales que se han llevado miles de personas. Otras veces la humanidad ha pasado por plagas. La plaga bubónica producida por Pasturella Pestis en los años de 1300 se llevó 25 millones de habitantes en Europa y de 40 a 60 millones de habitantes en África y en Asia. ¿Tú sabes cuánto eso representaba de la población mundial? Un tercio de la población mundial. Imagínate, nosotros tenemos alrededor de 8 billones de personas. Hace unos meses atrás creo que finalmente alcanzamos la cifra de 8 billones de acuerdo a cálculos, obviamente, que un tercio de 8 billones que representaría un poco más de 2 billones y medio de personas desaparecieran fruto de una enfermedad infecciosa. Eso fue un tiempo difícil. De manera que la humanidad ha pasado por tiempos difíciles debido a guerras, a desastres naturales, debido a plagas, pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando que en los días finales, desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo y hablamos de esa frase en los últimos días o lo que implica, vendrán tiempos difíciles debido a la corrupción moral de los hombres. Esto es un tiempo completamente único en relación a estos otros que yo te acabo de describir y en la medida en que los tiempos avances y en la medida en que nos acerquemos al retorno de Cristo las cosas empeorarían como menciona Pablo en este mismo texto excepto unos versículos más adelante, versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Dios advierte por medio del apóstol Pablo que en la medida en que el tiempo pase y se acerque a la segunda venida de su hijo en esa misma medida los tiempos la corrupción de la mente del corazón de los hombres irán de mal en peor. Yo creo que eso nos ayuda a entender por qué estamos en medio de esta revolución moral y sexual que hemos venido describiendo y la razón es solamente una es que el hombre se ha ido alejando cada vez más de Dios y en la medida en que tú te alejas de Dios en esa misma medida este hombre que está aquí cada vez más lejos de Dios él tiene menos reflexión de lo que es la imagen de Dios en él y mientras menos refleja la imagen de Dios en él más como que tú te acercas a lo que los demonios son capaces de hacer y mucho menos eres capaz de hacer aquella cosa que el hombre aún caído pudiera hacer en una cierta bondad común que a veces vemos en los hombres y si tú piensas que ese hombre no está solamente lejos de Dios sino que tiene su conciencia cauterizada como Pablo le dice a Timoteo en otro pasaje y piensas que también ese hombre no piensa que hay nada absoluto ninguna verdad absoluta que lo limite entonces tú puedes entender que posiblemente a la hora de predicarle a esa generación tú seas una voz predicando en el desierto quizás tú seas un Noé quizás tú seas un Isaías que predicó por 50 años y yo le dice nadie te va a escuchar van a ver pero no van a viendo no verán y oyendo no entenderán o quizás nosotros seamos como Juan el Bautista que literalmente apareció predicando en el desierto por eso es que yo creo que si Pablo le dijo a Timoteo en el primer siglo que en los últimos días y incluía dentro de los últimos días días que Timoteo viviría vendrían tiempos difíciles entonces yo creo que hoy nosotros tenemos más razones para pensar que estamos o entraremos en tiempos más difíciles aún esto implica que predicar a una audiencia que no cree en ninguna autoridad y predicar a una audiencia que no cree en valores absolutos y por tanto no cree que hay un Dios regidor juez del cielo y la tierra y que tiene una conciencia cauterizada como yo acabo de mencionar que eso que eso será extremadamente difícil y que nuestra voz la voz de la iglesia quizá esté también en ese desierto espiritual en un tiempo no muy lejano ahora la pregunta es ¿qué es lo que hace que esos tiempos sean difíciles? versículo 2 Pablo comienza a describir la condición moral de los hombres de esos días últimos y Pablo usa 19 adjetivos ninguno bueno para describir cómo serían esos hombres esos 19 adjetivos están como entre dos portalibros el primer portalibro es una frase amadores de sí mismos y el último portalibro en esos 19 adjetivos es otra frase no serán amadores de Dios y si no son amadores de Dios ¿qué serán? amadores de los placeres eso que está ahí en esa entre esos dos portalibros es lo que va a hacer los tiempos difíciles pero claro si tú vives tan centrado en ti mismo eso eso va a causar una corrupción en tu interior y es interesante que parecería que Pablo está consciente de que va a haber una corrupción de algo que es una virtud centrada en el carácter de Dios y es el amor ¿por qué digo eso? bueno escucha cinco veces Pablo se refiere a la corrupción de esa virtud amadores amadores de sí mismo versículo 2 avaros o como otras traducciones lo tienen amadores de su dinero versículo 2 también sin amor versículo 3 amadores de los placeres versículo 4 no amadores de Dios versículo 4 cinco distorsiones de esa virtud amar que es centrar al carácter de nuestro Dios la frase clave yo estoy convencido es esa amadores de sí mismo todo lo que todo lo que se dice ahí los otros 18 adjetivos o frases que aparecen ahí dependen cuelgan por así decirlo de esa frase amadores de sí mismos hombres hedonistas cuando te amas a ti mismo hasta un nivel extremo tú demandas que se te apruebe y se te celebre todo lo que tú crees todo lo que tú sientes todo lo que tú entiendes es un derecho personal que tú tienes y quizás eso te ayuda a entender los tiempos que estamos viviendo de esta revolución para mí es interesante leer muchas veces lo que gente secular escribe simplemente por una razón y es para percatarme cuánto el mundo secular sabe de lo que la Biblia describe y recientemente se publicó un libro en inglés con el nombre de la epidemia del narcisismo Gene Twenge y Keith Campbell ellos no son cristianos ellos dicen que nosotros estamos en medio de una epidemia narcisista de acuerdo con estos autores esa epidemia narcisista comenzó en la década de 1970 yo sé que algunos de ustedes son tan jóvenes que no podrán ni siquiera no conocerían los títulos que voy a mencionar o no podrían ni siquiera recordar algo así si estaban tan jóvenes pero en la década de 1970 yo lo recuerdo perfectamente porque yo ambos libros que voy a mencionar los vi y los leí y uno se llamó en inglés I am ok you are ok yo estoy bien y tú estás bien y era un aplauso a la autocentricidad del hombre tú estás bien y aunque otros te digan que tú estás mal no you are ok tú estás bien también Cristo pudiera decir si tú estás bien y tú estás bien que hago yo aquí en la cruz entonces el otro libro se llamó en español tus zonas erróneas es como que estas cosas que son como negativas no, no son negativas son tus zonas lo que tiene que saber cómo manejar eso y cómo demandar el derecho tuyo personal los autores analizan esa epidemia narcisista que comienza en los años de 1970 pero dice que hace su pico entre el año 2005 y 2006 ¿con qué? con la aparición de YouTube and Facebook mírame a mí aquí estoy con Don Fulano con Perensejo mira lo que me estoy comiendo un sándwich como diría en inglés who cares que a quién le importa que te está comiendo un sándwich como que el mundo le interesa que tú a las 6 de la tarde estás comiéndote una hamburguesa o sea qué sentido de importancia es que nosotros no hemos llegado a tener y a dar a nosotros mismos YouTube and Facebook vivimos en medio de una generación donde todo el mundo entiende que merece lo que desea no importa qué de ahí que adultos están pensando que ellos merecen si ese es su deseo tener sexo con niños y que la sociedad tiene que garantizarle ese derecho y que tú tienes que acceder a todas las demandas posibles esta es la primera generación que ya lo hablamos que está tratando de definir lo que es la verdad en términos de sentimientos déjame leerte lo que Agustín escribió en el siglo entre 4 y 5 en su afamada obra La ciudad de Dios es un párrafo corto de esa obra dos amores han fundado dos ciudades el amor a sí mismo ahí estamos hasta llegar a despreciar a Dios esa es la ciudad terrenal la ciudad celestial fue fundada por el amor a Dios hasta despreciarse a uno mismo la primera se glorifica a sí misma esa es la terrenal la última glorifica al Señor esa es la celestial ahora a mí me llama la atención que muchos cristianos realmente viven para la ciudad terrenal y la forma más fácil de determinar eso tú sabes que creo que ya saben todos que soy médico y yo tiendo a leer la Biblia como yo leo medicina es como diagnóstico síntomas tratamiento y cuando yo veo a todo el mundo diciéndome que quiere ir al cielo y a nadie queriéndose morir yo digo hay un problema tú quieres ir al cielo pero en realidad lo que tú quieres es quedarte aquí abajo porque el cielo no es tan real para ti como este mundo de aquí abajo la razón por la que los mártires llegaron a hacer y a soportar lo que soportaron bueno está ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 que ellos vieron las promesas y las saludaron desde lejos porque para ellos las promesas eran más reales que lo que ellos estaban viviendo y por tanto ellos no tenían ningún apego a esta ciudad terrenal su ciudadanía estaba en los cielos y mientras nuestra ciudadanía sea considerada como la de este mundo nosotros viviremos viviremos más para la ciudad terrenal que para la celestial ese hombre que se ama a sí mismo no puede amar a Dios y si no ama a Dios no teme a Dios y si no teme a Dios no teme al pecado ni a las consecuencias que el pecado le pudiera traer estos hombres amadores de sí mismos están corrompidos en su naturaleza y el pastor Luis Contreras nos ha hecho mucho énfasis en eso viven centrados en sí mismo con una mente hostil a Dios y su verdad el apóstol Pablo escribiendo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 6-7 habla de que el hombre la mente pecadora no se somete es una mente hostil que no se somete a la ley de Dios es más ni siquiera puede tiene una inhabilidad hasta que Dios actúe en poder someterse a la ley de Dios ahora ¿qué se espera de hombres que se aman a sí mismos? ¿tú te vuelves orgulloso? un sinónimo sería jacto ansioso esa es la palabra que aparece en la Biblia de las Américas como la próxima palabra inmediatamente después llamadores de sí mismo ese orgullo en la medida que crece se nutre se alimenta se vuelve soberbio que es otro de los objetivos que aparece ahí la versión en inglés The English Standard Version que es una última versión considerada entre las mejores traducciones que se hayan hecho en todos los tiempos traduce el término como blasfemo y arrogante de manera que eso ha llevado a algunos a traducir el término como que los hombres se burlarán de Dios en su jactancia algunos lo traducen serán blasfemos en su jactancia van a ser burladores de Dios y de hecho creo que el pastor Luis Contreras aludía a eso también como algunos se burlarían acerca de la promesa de que Dios volvería y que estarían pensando que no Dios no va a volver porque nada ha pasado de que comenzaron los tiempos nunca nada ha cambiado siempre todo ha seguido igual de manera que los hombres serán jactos ansiosos soberbios blasfemios desobedientes a los padres yo mencioné esta mañana yo no creo que esa frase se refiere a hijos grandes que se casaron y ya tienen hijos y nietos y bisnietos no yo creo que se está refiriendo a hijos que viven bajo el techo familiar todavía hijos desobedientes desobedientes a los padres y mencionaba que hoy en día ya nosotros podemos ver como esa tendencia natural de los hijos desobedecer a sus padres tú nunca has tenido que enseñarle a un hijo a desobedecer tú tienes que enseñarle a un hijo a obedecer tú nunca le has dicho a un hijo mi hijo no te porte tan bien tú eres increíble tú eres como nadie en tu obediencia no hay una tendencia natural pero Pablo está tratando de subrayar algo porque si ese yo no creo que él se está refiriendo a la tendencia natural del hijo pecador para eso no había que mencionarlo eso está ahí en toda la Biblia y está ahí en la historia de la iglesia no yo creo que él está diciendo que esa desobediencia natural se va a acentuar y cuando tú estás en medio de un tiempo ya donde las Naciones Unidas están reconociendo derechos no posibilidades o potenciales o sugerencias derechos de los hijos que están por encima de los derechos de los padres entonces tú sabes que tú tienes incluso que los gobiernos estarán detrás de la desobediencia natural de los hijos alimentándola para producir dicha rebelión hay una corrupción moral que hace los tiempos difíciles pero sabes que yo creo que a lo que Pablo está apuntando es que podamos entender que esa corrupción moral aumentada va a comenzar a una temprana edad desobedientes a los padres yo creo que hemos comenzado a ver eso y estamos viendo eso en las leyes Pablo continúa y dice hombre que serán ingratos claro porque si tú ni siquiera a tus padres le puedes respetar y le puedes agradecer que te dieron la vida y te alimentaron y te dieron la educación y te dieron todo lo que te dieron obviamente tú vas a ser un hombre ingrato o una mujer ingrata con el resto Pablo sigue describiendo irreverentes yo tengo que pensar cada vez que leo este texto como que volver a a enfocarme y decir sí pero Dios sabe hacia dónde le está llevando este mundo porque lo contrario me siento abrumado irreverentes ¿sabe qué implica eso? no habrá nada sagrado para ese hombre de hecho hoy en día yo creo que nosotros comenzamos a ver síntomas de eso y por eso usted decía que frecuentemente yo pienso como el médico enfermedad síntomas signos de enfermedad tratamiento porque muchas veces yo veo el minimalismo de nuestros días este púlpito por ejemplo hoy en día muchos dicen no esto es un pedazo de madera yo sé que es un mueble de madera pero esto es más que eso por lo que representa porque esto representa no la presencia de Dios pero representa la proclamación de la verdad infalible inerranta santa todopoderosa de nuestro Dios por tanto sería irreverente de mi parte venir en sandalias venir en pantalones cortos venir en un t-shirt a predicar la palabra yo no creo que eso me hace la vestimenta me hace más santo no pero yo puedo convertirme en un irreverente si yo no sé apreciar y respetar aquello que representa a nuestro Dios pues esos hombres irreverentes no tendrán nada sagrado el sexo no será sagrado lo profano y lo sagrado será exactamente lo mismo de hecho esa es la acusación de Dios contra los sacerdotes de Israel en un momento dado que le dice tú no hiciste diferente entre lo sagrado y lo profano más todavía si mi memoria no me falla en Ezequiel 44 Dios se refiere a estos sacerdotes y hace dos grupos de sacerdotes y habla de los descendientes de Sadoc y habla de y esos que fueron como más fieles a su servicio pero habla de otro grupo de sacerdotes primero y dice que ese grupo de sacerdotes que fueron infieles ellos estarán en las puertas del templo y ofrecerán sacrificios y les servirán al pueblo o sea que Dios los dejó yo me imagino hoy como un grupo de pastores que están en las iglesias que están sirviéndole al pueblo y que Dios los está dejando eso es un grupo pero luego Dios introduce la próxima idea con un pero pero dice pero los descendientes de Sadoc que fueron fieles a mí y sabe como termina esos me ministrarán a mí oh wow dos grupos de sacerdotes un grupo que no supo hacer diferencia entre lo profano y lo sagrado y que le va a servir al pueblo es como que Dios está diciendo le darán al pueblo lo que el pueblo quiere y a veces yo pienso en los seguidores de los evangelistas de la prosperidad y digo bueno eso es como ellos ahí están esos sacerdotes que le están dando al pueblo lo que el pueblo quiere y luego habrá otros pastores que están ministrando al pueblo de Dios y al corazón de Dios siendo fiel a la predicación de su palabra versículo 3 sin amor claro si tú eres un amante de ti mismo no te va a quedar amor para ninguna otra persona una posible traducción que es la que la English Standard Version usa una posible traducción del original es heartless sin corazón wow estos hombres que están haciendo los tiempos difíciles no tienen corazón nada les importa le importa por eso es la figura en segunda de Pedro que mencionaba el pastor Luis que era como seres irracionales como animales sin corazón sin emociones genuinas sin virtudes es una forma de decir sin sentimiento por nada ni por nadie eso prácticamente describe un psicópata un serial killer un asesino en serie por eso la siguiente palabra es importante porque primero cuando me dice sin amor o sin corazón lo próximo que viene dice implacables absolutamente un hombre una mujer sin corazón tiene que ser una figura implacable yo conversaba con alguien recientemente la historia detrás de todo esto tengo que dejarlo sin mencionar pero esta persona me dijo no sé cuántas veces Miguel yo soy implacable una traducción posible ahí es irreconciliable gente que no perdona gente que no le interesa perdonar que no le interesa hacer las paces que está más contento cuando está peleando cuando vive en guerra con los demás de ahí que ellos son implacables calumniadores como aquellos que calumniaron a Cristo y lo llevaron a la cruz como aquellos que calumniaron a Pablo todo el tiempo como aquellos que calumniaron a los mártires a lo largo de la historia de la iglesia como nosotros estamos siendo calumniados los líderes de la revolución moral y los líderes de la revolución sexual nos llaman a nosotros intolerantes cerrados de mente retrógados trogloditas calumniadores muchos muchos de los guerreros de la ideología de género son calumniadores y son blasfemos y son irreverentes y son implacables ahora yo le hablaba a nuestra iglesia recientemente yo hice un compromiso hace muchos años atrás que no voy a predicar nada a otra congregación que de alguna manera yo no le haya enseñado a mi iglesia primero porque con que derecho yo voy a decirle a otra congregación cosas que yo no le he dicho a mi congregación no tiene que ser el mismo sermón pero si que ellos lo sepan yo le hice a mi congregación nuestra congregación recientemente ahora en medio de esos tiempos así cuidémonos de no responder nosotros no bíblicamente de no responder nosotros impiamente y yo voy a usar las enseñanzas de Cristo para enseñarte como se supone que nosotros respondamos en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo y lo que se avecina en Lucas 6 estoy en Lucas recuerde comenzamos con Lucas 3 para introducir a Juan el Bautista esa voz que clamaba en el desierto ahora estoy en Lucas 6 versículo 27 al 31 pero vosotros los que oís os digo amar a vuestros enemigos haced bien a lo que os aborrecen bendecir a lo que os maldicen usted está escuchando y orar por los que os calumnian al que te hiera en una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni a una túnica le niegues a cualquiera que te pida dale y al que te tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos pastor o sea que yo debo amar al que me aborrece yo no dije eso Cristo dijo eso que yo debo amar al que me calumnian de nuevo yo no digo yo no tengo autoridad para decir eso a mis enemigos yo tengo que amar yo tengo que pagar el mal que me hacen con un bien si porque si lo hace de la otra forma cual es la diferencia entre tu y yo y el resto de los impíos incrédulos que no tienen al espíritu de Dios en su interior no habría ninguna diferencia y Cristo lo modeló y Pablo lo modeló y los martes lo moderaron y Esteban lo modeló padre no tomas en cuenta este pecado yo no sé si veo gente apedrándome hasta matarme y que yo pueda decirle padre no le tome en cuenta estas pedradas yo quisiera decirle tomale en cuenta cada piedrecita que lanzan contra mí la próxima descripción de estos hombres esa descripción es intimidante porque escucha lo que dicen serán desenfrenados salvajes es como bestias aborrecedores aborrecedores de lo bueno desenfrenados implica sin dominio propio sin control pasiones sin freno eso es lo que Pablo está tratando de comunicarle a Timoteo cada cual demandando que le den lo que ellos quieren salvajes o de acuerdo a otras traducciones brutales 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 que no solo no hacen lo bueno sino que aborrecen lo bueno eso es peor eso es un grado de maldad peor yo no hago lo bueno pero sabes que cuando veo a alguien hacer lo bueno yo aborrezco eso que tú estás haciendo que es bueno de nuevo es casi como describiendo el sentimiento de un demonio lo bueno le produce esa aversión ha pasado alguna vez por una pocilga de puerco de muy mal olor que tú pases y haces estos hombres que aborrecen lo bueno es como que verían lo bueno y hacen por eso es que la palabra de Dios no le interesa no la pueden soportar la odian y odian a sus proclamadores versículo 4 traidores impetuosos envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de Dios teniendo apariencia de piedad por habiendo negado su poder escucha una frase clave ahora para que entiendas que cuando Pablo le habló a Timoteo él esperaba que Timoteo enfrentara hombres así punto y coma a los tales evita ¿quién? tú Timoteo los últimos días incluye todo ese espacio de tiempo entre la primera venida de Cristo y su ascenso y la segunda venida de Cristo en ese tiempo van a venir hombres así pero con una condición en la medida que el tiempo avance irán de mal en peor ahora Timoteo tú vas a enfrentar a alguno de estos hombres con alguna de estas características a los tales evita la palabra llama al hombre amar a Dios en extremo pero estos hombres se van a amar a sí mismo en extremo y por tanto van a amar los placeres en extremos hoy en día ya se comenzó a hablar a nivel legal de aprobar la poligamia hace un tiempo atrás no hace muchos años de la prostitución era un delito penalizado con la cárcel la prostitución está legalizada se llama trabajo social en mi país trabajadoras sexuales le dicen otros porque tú piensas que las orgías hoy en día ni siquiera producen reacción es como wow si pensar que pero en una época pensar eso hermano yo le he dado consejería a personas que por lo menos la esposa decía en el momento ser cristiana y el esposo la fue llevando y la fue empujando a ver pornografía la práctica de la pornografía durante su intimidad hasta eventualmente empujarla por lo menos de dos casos a tener un trío en la relación íntima amadores de sí mismos amadores de placeres aborrecedores de lo bueno Dios dice en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a mi diestra ese hombre que se ama a sí mismo dice en mi corazón hay plenitud de placeres y delicias cuando los vivo eso es como él piensa por eso la revolución sexual está inclinada a explorar todas las formas de placer posible todas las formas a los tales evita lo increíble es que Pablo le dice a Timoteo mucho de esta gente tendrá apariencia de piedad mucha de esta gente tendrá un vocabulario piadoso con una intención detrás de su vocabulario sumamente perversa tienen apariencia de piedad son engañadores ahí está la palabra son engañadores como te engañan porque aparecen piadosos usan un vocabulario que usa el nombre de Dios pero detrás tienen una intención perversa y eso tampoco es nuevo eso comenzó cuando Satanás se acerca a Dan y Eva y le dice con que Dios ha dicho que ninguno de los árboles del huerto podéis comer no, no Dios no dijo eso Dios dijo que no podíamos comer de ese árbol que está ahí en el centro y la serpiente le dice no no tú no has entendido aquí viene la piedad lo que ocurre es que si tú comes de esa fruta tú serás como Dios ¿quién no quiere ser como Dios? de hecho Cristo vino para hacernos semejantes a Él y seréis lo veréis cara a cara y seréis como Él es de manera que en cierta medida Satanás estaba diciendo algo que tenía similitud con la verdad pero no con la fruta porque él sabía todo el tiempo que detrás de la intencionalidad de que comieran de la fruta había algo perverso detrás y es que cuando lo comas morirás estos hombres tienen apariencia de piedad pero son implacables y dada esta realidad que Pablo describe a lo largo de su segunda carta él tiene una serie de recomendaciones de cómo vivir estos tiempos de manera que yo voy a hacer uso ahora de varios pasajes de la segunda carta de Pablo a Timoteo porque yo entiendo que todo esto es como una unidad de enseñanza y Pablo está diciendo a Timoteo prepárate de esta forma entonces lo primero que quiero mencionar que en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2 versículo 24 a 26 hay una recomendación que nos servirá para esos tiempos y el siervo del Señor no debe ser rencilloso escuchaste en medio de enemigos y calumniadores sino amable para con todos apto para enseñar sufrido escucha ahora corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí escapen del lazo del diablo y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad primera enseñanza no ser rencillosos sino amables Pablo no está prohibiendo la defensa de la verdad no Pablo mismo múltiples veces tuvo que defender la verdad y en ocasiones con mucho coraje o mucho valor lo que Pablo está diciendo es cuando tú defiendas la verdad no lo haga de una manera airada no lo haga de una manera ofensiva no lo haga de una manera hiriente por lo menos de manera intencional como lo hacen aquellos que no conocen a Cristo más bien sé tú amables o sea seamos nosotros amables escucha como Pablo dice para con todos no dice amables con lo que son amables amable con lo que como con los que son bondadosos para con todos incluyendo este grupo de hombres y que pueda ser apto para enseñar pero para qué tú quieres que yo sea apto para enseñar bueno quiero que puedas enseñar con amabilidad y que puedas enseñar para qué cosa para que con paciencia tú puedas tolerar y confrontar a aquellos que se oponen la palabra amable ahí en el original es epios que Pablo usa en primera de tesalónica 2 7 sabe cuál es el uso que le da es el cuidado o la forma o el carácter tierno de una nodriza o una enfermera que cuida niños por eso que Pablo dice que cuando estaba entre ellos yo fui como una madre que amamanta a sus hijos esta es la palabra amables que está ahí es así de tierno ahora lo que a mí me llama la atención es que Pablo no solamente dice que debiéramos ser amables sino que debiéramos ser sufrido esa es la la próxima característica pero esa palabra es sufrido significa literalmente escucha soportar la maldad sin resentimiento hasta el punto de tolerar la crueldad del otro de manera paciente what soportar la maldad Cristo no hizo eso Esteban no hizo eso algunos de los mártires que fueron quemados no hicieron eso soportar la maldad sin resentimiento hasta el punto de tolerar la crueldad del otro de manera paciente segunda característica del cierre debe ser sufrido no es que soporte el sufrimiento es que tenga una disposición interna hacia el otro al tolerar el sufrimiento la tercera instrucción en este pasaje es que sea apto para enseñar hasta el punto de corregir tiernamente a aquellos que se oponen a la verdad opositores de la verdad que necesitan ser corregidos Pablo dice si pero hazlo tiernamente porque porque eso es como tu despliega el carácter de Cristo eso es como Cristo lo hizo te imaginas a Cristo en el aposento alto la última noche lavando los pies lava los pies de Pedro lava los pies de Juan sigue lavando llega a Judas no a ti no el próximo no entonces aquí tu tienes que ser apto para enseñar para que corrijas con ternura tiernamente eso implica con humildad con cortesía con consideración y mansedumbre en otras palabras el siervo del Señor adorna la enseñanza del Señor con el carácter del Señor el siervo del Señor adorna la enseñanza del Señor con el carácter del Señor en su persona de eso que Pablo está hablando yo creo que nosotros necesitamos recordar eso el vestido que yo debo llevar en medio de esta guerra espiritual en medio de la cual tú y yo nos encontramos donde nos tocará defender la verdad continuamente ahora nota cuál es la meta de corregir tiernamente porque eso es importante yo debo entender cuál es la meta de yo corregir con ternura a los que se oponen a la verdad por si acaso esta es la meta está ahí por si acaso Dios les da o les concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad quizás Dios quiera honrar su palabra en primer lugar y en segundo lugar el despliegue de su carácter en tu persona y te use como instrumento para llevarlos a ellos al arrepentimiento que cosa que conduce al pleno conocimiento de la verdad en otras palabras esa gente es así porque ellos también están en el error en la mentira y no conocen la verdad y quizás el corregirlos el comportarnos tiernamente como meta permita que ellos lleguen al arrepentimiento porque Dios quiera honrar como Dios decía su palabra esa gente ha creído una mentira esa gente están muchas veces honestamente equivocados honestamente en el sentido de que ellos no sabían que no sabían ellos cayeron en el mismo engaño y el error que cayeron Adán y Eva y si Dios los lleva al arrepentimiento recuerda Dios es quien da el arrepentimiento tú puedes confesar pero tú no puedes producir arrepentimiento eso es una obra del espíritu si Dios los lleva al arrepentimiento escucha cuál es el resultado de eso y volviendo en sí escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad quiénes son los que tienen que volver en sí los que se oponen a la verdad qué significa eso de volver en sí bueno la idea detrás es como si ellos estuvieran un estupor o intoxicación por alguna sustancia y que entonces cuando vuelven en sí vuelven a la sobriedad y al volver a la sobriedad ellos pueden escapar del lazo del diablo que lo tenía sometido para que ellos hicieran su voluntad y lo tenía sometido porque lo tenía engañado y los tenía engañado porque ellos qué cosa ellos estaban intoxicados con qué estaban intoxicados con la mentira que habían creído estaban en estupor es como el borracho que está casi se ha dormido en su borrachera y así sigue la voluntad de satanás no la voluntad de su creador tienen una embriaguez espiritual estos hombres la manera como pablo propone que estos hombres escapen de ese lazo y de ese estupor es mediante la enseñanza de la palabra hecha por un hijo de dios tiernamente porque quién sabe si yo le concede la arrepentimiento que lo lleva al conocimiento de la verdad tú viste esto en jesús aprended de mí que soy manso y humilde recuerda como pedro negó a cristo tres veces y después cuando él resucita le dice ve le dice a las mujeres ve y dile a mis hermanos que yo he resucitado ve y dile a los discípulos y a pedro pero él era uno de los discípulos y esa como sobreabundancia esa repetición yo quiero que pedro sepa el negador que yo no me he olvidado de ni lo estoy negando en esta hora después que él me negó tú crees que el señor está tratando a pedro con ternura para que se arrepienta llega el pleno conocimiento de la verdad tuve eso en la vida de pablo los judíos lo persiguieron y tú lees en romanos romanos 10 si mi memoria no me falla que pablo dice que él sería capaz de sacarse los ojos si fuera necesario y dar su vida por ellos si Dios lo redimiera a ellos y se olvidara de él y tú ves eso en la vida de cada mártir de la iglesia tenemos que ser sabios cómo vamos a responder a esta revolución moral Dios me dio la oportunidad de entrar en un debate con un activista homosexual mi hermano Reinaldo que es uno de nuestros ancianos de entrenamiento creo que estuvo ahí si no estuvo ahí yo sé que vio probablemente el video posteriormente y era un homosexual y yo que estábamos en el debate en el ministerio de cultura de santo domingo a mí me sorprendió y me ministró Dios me ministró en medio del debate que él separa por algunos comentarios que surgieron y dice hermano amigos lo que ustedes no saben es que a mí nunca me habían tratado con tanto respeto como hoy se me está tratando eso es exactamente mi propósito o era mi propósito de hecho al comenzar el debate yo dije hermanos que están aquí ustedes probablemente afirman lo que yo voy a defender y son contrario a lo que su nombre era Juan lo menciono porque él es un activista conocido público yo lo digo que les voy a pedir a mis hermanos es que seamos respetuosos y uno de los miembros de la iglesia ya al final en el tiempo de preguntas y respuestas cuando él dijo lo mal que había sido tratado por gente que se identifica con Cristo ese discípulo de la iglesia nuestra se paró y le dijo hermano en el nombre de Cristo yo te pido perdón por lo que quizás otros hermanos de la manera como otros hermanos te hayan tratado en nuestra iglesia hay ex homosexuales como lo hubo en Corintio Pablo describe eso en su primera carta capítulo 6 hay ex homosexuales hoy casados heterosexualmente y con hijos el ser rencilloso no nos va a ayudar el ser condenatorio no nos va a ayudar a los que corregir al que se oponen a la verdad de una manera airada no cuenta con el respaldo de Dios la homofobia no debe tener lugar entre cristianos la aprobación de la homosexualidad tampoco ninguna de esas dos cosas pero me encanta cuando Pablo describe quienes no entrarán al reino de los cielos cuando le escribe a los corintios y le habla de los afeminados y de los homosexuales y le habla de los idólatras y de los mentirosos y eso erais algunos de vosotros Pablo no está tratando y en esa ocasión estas cartas se leían ahí con la audiencia ahí de manera que Pablo probablemente mandó esa carta y el día que la leyeron ahí habían ex adulteros ex inmorales ex difamadores ex mentirosos ex homosexuales y cuando Pablo los los nombras y dice y eso erais algunos de vosotros él no está tratando de hacerlos sentir mal él está tratando de desplegar el poder del evangelio para libertar al peor de los pecadores eso es lo que Pablo está tratando de decir y eso erais algunos de vosotros mi esposa y yo vivimos en Estados Unidos 15 años por 3 años y medio casi 4 tuvimos un estudio bíblico para pacientes con HIV con SIDA en nuestro consultorio en la sala de espera y el número de pacientes que puso su fe en Cristo Jesús fue increíble y la fe que me tocó predicar el evangelio en sus funerales y ver otros venir a Cristo fue increíble el homosexual necesita lo mismo que el heterosexual arrepentimiento y perdón de Dios el homosexual necesita lo mismo que el adultero arrepentimiento y perdón de Dios el homosexual necesita lo mismo que el heterosexual promiscuo arrepentimiento y perdón de Dios yo no estoy diciendo que todos los pecadores son iguales y tienen la misma consecuencia por Dios no, no me confundan hay niveles de castigo en el infierno yo simplemente estoy tratando de hablar de cómo administrar la gracia y la justicia de una mejor manera de manera que el apóstol Pablo nos deja estas instrucciones que vengo hablando y nos deja también algunas advertencias en el texto de segunda de Timoteo 3 donde está la descripción de estos 19 objetivos de estos hombres que son amadores de sí mismos si tú sigues leyendo un poco más abajo en el versículo 12 Pablo nos deja una advertencia que entonces cuando la suframos no nos debe sorprender y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos ¿cómo? que si tú quieres vivir piadosamente todos eso es algo absoluto serán perseguidos de alguna manera y nosotros como embajadores de Cristo debemos vivir piadosamente y nosotros seremos perseguidos eso es una advertencia yo tengo que ir cerrando porque mi tiempo se ha consumido pero ¿qué yo hago como ministro de la palabra en el interín en lo que Cristo acaba de llegar? yo voy a volver a leer un texto que ya se ha leído aquí varias veces pero la repetición es la clave del aprendizaje esto es lo que Pablo le dice en el capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo no déjame leerte primero hablando de que todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos déjame hablarte de eso primero Pablo le escribe a los corintios en su segunda carta en el capítulo 4 11 al 13 escucha lo que Pablo dice hasta este momento presente pasamos hambre y sed y andamos mal vestidos somos maltratados y no tenemos donde vivir nos agotamos trabajando con nuestras propias manos cuando nos ultrajan escucha cuando nos ultrajan bendecimos eso es lo que Cristo dice en Lucas 6 cuando nos ultrajan bendecimos cuando somos perseguidos los soportamos cuando nos difaman tratamos de reconciliar escuchaste cuando nos difaman no peleamos tratamos de reconciliar hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo el desecho de todos pero eso es como tú muestras el carácter de Cristo eso es como tú muestras que realmente el cambio el poder del evangelio el poder de transformación que el evangelio tiene en la mente el corazón la vida de un hombre es extraordinario y entonces que hago en el interín ahora si voy cerrando que hago en el interín bueno tú haces alguna de las cosas que mencionamos en uno de mis mensajes anteriores donde Pablo le escriba le escriba a Timoteo en el capítulo 1 y en el versículo 3 y 14 le dice reten la norma de las sanas palabras hablamos mucho acerca de eso reten cierra los puños sobre el evangelio las verdades que se te han entregado versículo 14 mediante el Espíritu Santo esto es como lo va a hacer tú no tienes la fuerza tú no tienes la dedicación tú no tienes la disciplina tú no tienes la santidad absoluta para retener eso por ti mismo tú tienes que hacerlo pero tienes que hacerlo mediante el Espíritu Santo y eso que se te entregó no lo diluyas no lo tuerzas no lo adaptes no lo cambies no lo negocies porque yo no me avergüenzo del evangelio y depende siempre del Espíritu de Dios mientras tanto esto como Pablo va a ir cerrando yo te encargo Timoteo esta es la parte que ya se ha leído varias veces solemnemente en la presencia de Dios y en Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos Timoteo esto es serio toda la carta es seria toda la Biblia es sobria pero esta es particularmente seria tanto así que te estoy diciendo que te estoy encargando solemnemente en la presencia de Dios Padre de Cristo Jesús que el ha de juzgar a vivos y muertos te va a juzgar a ti Timoteo por su manifestación y por su reino predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con mucha paciencia y está la amabilidad otra vez con mucha paciencia e instrucción porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos pero tú Timoteo escucha sé sobrio en todas las cosas sufre penalidades haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio Timoteo no importa como los tiempos sean difíciles duros de soportar peligrosos salvajes pudieran ser los tiempos yo te digo sé tú sobrio haz tú tu trabajo de evangelista haz tú tu trabajo cumple tu ministerio sufre penalidades y por qué tú quieres que yo haga todo eso Pablo por amor a Cristo y por la gloria del evangelio de Cristo esa es tu encomienda entre la primera venida y la segunda venida esa es la encomienda de todo cristiano hasta que él venga eso es como nosotros vamos a demostrar la obra de Cristo en nosotros el carácter de Cristo que cuando nos vean a nosotros puedan decir sabes que ese hombre no solamente ha pasado tiempo en la Biblia ha pasado con tiempo con Jesús que la Biblia describe yo puedo pasar tiempo con la Biblia y no pasar tiempo con Jesús los fariseos hicieron eso los saduceos hicieron eso y cristiano nacido de nuevo medio farisaico y medio saduceos han hecho eso tiene que pasar tiempo en la Biblia pero es para que pase tiempo con el Jesús que está describiendo la Biblia voy a cerrar de la misma manera que cerré uno de los mensajes anterior y como espero hasta el final cuando realmente no haya nada aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento Abacuc 3 aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos con todo yo me alegraré en el Señor Abacuc ni siquiera está diciendo yo voy a esperar en el Señor porque bueno ¿qué vamos a hacer? nos vamos a resignar porque eso es lo que eso es lo que hay eso es lo que nos toca no, no, no yo me voy a alegrar en el Señor yo me voy a regocijar en el Dios de mi salvación el Señor Dios es mi fortaleza Él ha hecho mis pies como la de los siervas y por las alturas me hace caminar esa es la confianza que tú y yo necesitamos en medio de tiempo difícil con hombres que son aborrecedores de los buenos amantes de sí mismos amadores de los placeres que no aman a Dios que son que son sin corazón que hombres que no tienen sentimiento por nada ni por nadie hombres de una de una corrupción moral tal que son terribles y tú va a brillar como luz en medio de toda esa densa oscuridad como lo hizo Cristo y Esteban y los mártires y Pablo y una serie de hombres que fueron y nos precedieron y nos dejaron un modelo porque ellos seguían el único modelo Cristo Jesús Padre gracias porque quizás muchos de nosotros seamos una voz que clama en el desierto lo más importante no es el desierto aunque tiene una importancia lo más importante es la tarea que tú nos encomiendas y nosotros tenemos que hablar tu palabra escuchen o dejen de escuchar a tiempo y fuera de tiempo hasta que tú vengas no te voy a pedir necesariamente que cambien los tiempos aun si eso fuera bueno yo en cierta manera si quisiera que cambiara pero yo conozco la realidad que tú describe en tu palabra de manera que más que pedirte que los tiempos cambien te voy a pedir que tú nos de el valor y el coraje la fe el de nuevo la firmeza para tener nuestros pies sobre la roca Cristo Jesús y tú nos hará perseverar hasta el final independientemente de cuán feroces sean los vientos y cuán intensos sean los temblores gracias en Cristo Jesús amén bendiciones gracias